Bueno, hoy día venimos a visitar a Antonella. Muy bien, Pirulo. Antonella, mira todos los videos de Pirulo y le vamos a dar la sorpresa porque ella te quiere conocer. No me diga si te quiere conocer, así que vamos a tocar el timbre. Vamos a tocar el timbre a ver si nos atienden. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos venido a visitar a Antonella. Muy bien, Pirulo. A ver, a ver si nos atiende. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¡Dani, Dani! ¿Cómo le va a Antonella? Bien. ¿Cómo anda? Bien. Me dijeron que usted nos quería conocer. Sí. Mira, entonces agarrándonos, vinimos un ratito a conocerte personalmente. Porque Pirulo, Antonella mira todos los videos tuyos. Sí, y cuando mi padre viene para él, yo siempre estoy con él. Sí, sí, me enteré yo también. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Ah, y a veces cuando tengo el teléfono con mi madre, veo tu... También los videos nuestros. ¡Ja, ja! La madre. Ah, y le doy like a la foto, al video. Todo, correcto. Mira, Pirulo, la seguidora a full que tienes acá. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos para que Antonella nos pueda conocer personalmente. Claro, porque siempre Pirulo te mira a través de los videos con toda la familia. ¿No es cierto que sí? Sí, sí, los vemos todos. Y hace rato que Antonella estaba esperando que Pirulo volviera de Buenos Aires para verlo. Claro, toma. Escribirle, escribirle al Pirulo a ver si lo podía ya ver. Y le decimos, no, Antonella espera un poquito. O sea, yo se me emociona de esperar, de vivir. ¿Viste, viste? Dice que algo nos ha dejado, Deli. Mira, Pirulo. Y nosotros nos enteramos gracias a Daniela que nos dijo. Entonces hoy día agarramos, nos hicimos un ratito. Y acá estamos. Vinimos hoy a saludar a Antonella. Ah, y... Sí. Y te iba a preparar un dibujo. Yo sabía que soy... Yo dibujo a toda la gente. Guau, quiero el mío. Sí, Pirulo, ahora me van a hacer un dibujo para vos. Lo vamos a esperar si yo quiero, si no después lo alcance. Exactamente. Sí, yo sé. Ah, ¿sabes dónde es la casa? Sí. Mira, ¿sabes dónde es nuestra casa y todo? Pero yo pasé. ¿Sí? ¿Pasaste por ahí? Sí. ¿Por qué no paraste? Tomó mate. ¿Por qué? Porque estaba ocupada si te iba a ir al colegio. Claro, tenías que ir al colegio. Claro, Pirulo, tenías que ir al colegio. Entonces, bueno, pasan siempre. Y ahora, la próxima vez que pase, vamos a esperar para que nos lleven ese dibujito. Exactamente. Sí. Pero mira vos. Así que vinimos a visitar nuestra amiguita. ¡Los vemos! ¡Chao, chao! ¡Corta, corta!